¡Colo, colo, 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 colo! ¡Caiba! ¡Colo, Ro. Yo tu chula, yo tu chula, yo tu chula, Lulú Sácalo ¡Ves a mí, me confía! ¡Caima! ¡Va, chico, vayor! ¡Vayor, vayor! ¡Caima! ¡Caima! ¡Vemos! 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 ¡Caima! ¡Vocas a medan! ¡Vocas a medan! ¡Vocas a medan! ¡Vocas a medan! No pase, no pase, no pase, no pase. Yo que le presidón, yo tuju cantan wey. Yo que me wate yo, yo que me walele yo, yo que me dout sony yo, tu lo acondis do wey. No pase, no pase yo, pide maquero, fue confió mas, shé. ¡Ah! ¡DK! ¡Ah! ¡Són de la! ¡Oh, Nelson! ¡Apéu se paga! ¡Uah! ¡Sup 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 ! ¡Sup A A B A A A A A B B A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!